Muy buenas a todos, aquí Lobox y trayéndoles un nuevo video y esta vez estamos, hoy nos encontramos en la maravillosa actualización del OLED Furniture para Minecraft Pocket Edition. Ya bien saben, uno de los mejores furnitures que van a poder encontrar en todo Minecraft Pocket Edition. Hoy tenemos una maravillosa nueva actualización que agrega una nueva ciudad y por si no fuera poco también carras los últimos modelos que solo veremos en nuestros sueños más sueñosos en nuestro Minecraft. Pero antes de seguirte mostrando todas las novedades de la actualización de Pepp's Furniture, no olvides dejar tu like y suscripción ya que así me apoyas un montón. Además de que ustedes ganan muchas cosas a cambio, por ejemplo, addons, mapas, texturas, semillas, shaders, reviews, todo para Minecraft Pocket Edition porque este canal es de Minecraft Pocket Edition. Y sin más que decir, comencemos con la maravillosa review de Pepp's Furniture. Y si se dan cuenta, los artículos que nosotros podemos ver presencialmente en ese mapa son artículos de carretera porque esta nueva actualización agregó nuevos circuitos a lo que vendría siendo lo LED Furniture. En este caso aquí yo ya hice una pequeña recopilación de los artículos que te vas a poder encontrar. Son exactamente todos. En este caso tenemos la boquilla de agua que como ya bien saben la podemos conectar a una manguera y que suelte agua. Aunque de igual manera en lo LED Furniture tiene esta maravillosa sensacional animación que es disparar agua en chorros muchachos. Me recuerda algo que vi, algo intenso en internet, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos lo que vendría siendo la basura. En este caso la basura que la gente cochina deja en la calle. Muchachos, siempre el cesto de basura, no el a mera calle. También tenemos lo que vendrían siendo los marcadores de stop donde nosotros podemos poner ahora sí que señales de stop para parar a nuestros amigos. También tenemos lo que vendrían siendo los conos de que por aquí no se puede pasar para que los respeten nuestros amigos. Y como lo pueden estar viendo tenemos una carretera totalmente personalizada con bloques que son realmente sensacionales. En este caso esta línea blanca que ven aquí abajito es simplemente de mera decoración. O sea es un artículo totalmente indispensable y diferente al artículo amarillo, en este caso al bloque. Así que podemos hacer combinaciones súper increíbles de todas las carreteras. Y también tenemos estos parachoques los cuales sirven para que los loquitos y los marihuanos nos salgan molando cuando vayan haciéndose el toreto en las carreteras. Así que mucho ojito con estos topes para que nos salgan molando hacia donde sea que terminen ellos. También tenemos lo que vendrían siendo los estantes de basura que aquí como pueden ver podemos poner nuestra basura sin problemas. Y aquí también tenemos esta especie de cosa que la verdad parece un barril pero no sé que sea. En este caso almacena adentro agua y eso me parece una cosa realmente genial. Tenemos más estos buzones para correo y también estas increíbles lámparas las cuales nosotros las vamos a poder hacer del tamaño que nosotros deseemos. También tenemos el maravilloso semáforo que como pueden ver ahí tienen sus tres lucecitas y también funciona cuando ustedes lo tocan. Como pueden ver ahora sí que enseñó lo que vendría siendo la luz amarilla y ahora la luz roja. Como se los comenté en su momento las lámparas se pueden hacer del tamaño que nosotros queremos. Simplemente vamos a necesitar la base, ponerla de esta siguiente manera y como pueden ver podemos hacer diseños realmente chulos. Ahora nosotros simplemente le ponemos las luces por encima y como pueden ver se conectan sin problemas y a mi parecer se ve muy hermoso. Ahora como lo estarán suponiendo al agregarnos nuevos bloques de carretera también tendremos nuevos coches. En este caso tenemos uno nuevo. Para ello nosotros simplemente vamos a necesitar nuestra caja de herramientas, sacar nuestras herramientas, agarrarlas, darles dinero, 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 dinero a las plataformas. Y empezar a hacer nuestro maravilloso imperio de plataformas. Como pueden ver la construcción de un carro es realmente sencilla y muy chula por la increíble animación que tiene cada una de las herramientas. Así que la verdad es que este addon es realmente genial y muy chulo. Recuerden que es totalmente gratis y tiene una maravillosa calidad de los addons de los mapas que se pueden encontrar a la Marketplace de Minecraft. En este caso este maravilloso coche tiene velocidades increíbles. Lo único que nosotros tenemos que hacer es meterle una llave en su inventario y aquí nosotros podríamos guardar lo que nosotros queramos. Pero en este caso yo simplemente voy a meter la llave. Como pueden ver enciende y hasta inclusive brilla. Lo podemos ver aquí en lo que vendría siendo su recuadro. Y una vez que estemos adentro de él nosotros tenemos 6 velocidades en este coche. Aquí abajito nos aparece un botón que dice GR1, GR2. Y simplemente al presionar GR1 se pasa al 2, después al 3, después al 4 y después al 5 y al 6. Y del 6 se vuelve a regresar al 1. Veamos la velocidad 1. Como pueden ver el carro es lento, es como la de un abuelito. Pero yo lo quiero rápido y furioso por Reto Japón. Así que boom, boom. Y como pueden ver la animación y no solo el sonido del carro. Me parece una verdadera gozada para este addon. Así que ya lo saben, esa nueva actualización nos trajo bastantes cosas de la calle para hacer unos completos cholazos. No, mi coche de Toretto me costó 10 mil dólares y se va solito muchachos. Hasta maneja solo, me parece increíble. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando. Pero a la boxy, ¿cómo vamos a poder conseguir los muebles? Y para ello yo les presento a los siguientes NPCs. Estos NPCs tienen la maravillosa virtud de venderte los muebles que sean necesarios. Lo único que nosotros vamos a necesitar van a ser billetes que en este caso se van a craftear con papel de la siguiente manera. Y una vez que nosotros tengamos lo que vendrían siendo los billetes, podemos intercambiar con ellos. Cada uno de ellos te va a intercambiar cosas de diferente sección. Por ejemplo, del baño, de la recámara, de la cocina o de cualquier departamento que tú te imagines. Así que depende bastante de ustedes si quieren encontrar ahora sí que estos NPCs. Como pueden ver, cada uno de ellos te venderá cosas totalmente diferentes. Además de tener artículos totalmente personalizables de tus youtubers favoritos. Así que ya lo sabes, si realmente quieres un addon muy genial, este addon de Lollet Furniture para Minecraft Pocket Edition es un addon muy chulo. Recuerda que los NPCs te van a vender aún más artículos cada vez que trades con ellos. Así que no pierdas las ganas y tradea lo más que puedas con ellos. Y obtén todos los artículos realmente geniales que tiene este addon para ofrecerte. Algunos muebles que yo te puedo mostrar en este video vendrían siendo los siguientes. Las luces que están totalmente conectadas a focos exteriores que tenemos en este addon. Muy chulo, ¿no? También tenemos esta batería en la cual nosotros podemos tocarla sin problemas. Tenemos unas cortinas realmente impresionantes que nos dejan ver a los exteriores. Cada vez que nosotros las cerramos o las abrimos. Y también tenemos esta maquinita que como pueden ver cuando nosotros la tocamos se va a encender e inclusive se va a sonar. Y eso a mi parecer es una cosa realmente genial. También tenemos bastantes artículos ya sea para la mesa, para la recámara y uno de ellos vendría siendo el baños o la sala del cacas. Aquí nosotros tenemos el lavabo y también tenemos la ducha. Que como pueden ver al tocarla va a soltar agua y a mi parecer la animación es realmente genial. Otro de los increíbles artículos que tiene este addon para ofrecernos vendrían siendo ahora sí que skin en 3D de sus personajes favoritos. Como por ejemplo yo muchachos me puse un poco más trofoyo así que por favor no me digan nada que soy sensible. Y también tenemos máscaras totalmente personalizadas a que nunca habían visto a lo boxy Herobrine. Y sombreros y artículos muy chulos que definitivamente deben de estar en tu mundo survival. Como pueden ver son muy chulos y muy geniales. Además de tener ropas, pijamas, artículos en 3D que sinceramente a muchos de ustedes les va a encantar. Además algo que me encantó es que también agregó estos maravillosos emotes que como pueden ver son muy chulos y son muy geniales. Definitivamente deben de probarlos en su mundo survival. Pero así que nada muchachos espero que les haya gustado. Es todo lo de este maravilloso video. Sinceramente con este addon de furniture van a tener bastante para dar y para regalar con sus amigos. Chicos recuerden que van a tener el addon en la descripción. También recuerden que si no saben pasar el acortador del creador tienen un maravilloso tutorial en la descripción. Pero así que nada recuerda que vas a tener mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy la boxy y nos vemos en el siguiente video. ¿Puedo bailar cuando esté sentado? Así es muchachos puedo bailar cuando estoy sentado. Esto es increíble miren como floto. Miren como un todo. Matos desde aquí. Miren como fin.